En 650 millones de dólares son calculados los daños que provocó la depresión tropical en el país. El presidente Funes dijo que se necesitarán 1.500 millones de dólares en la reconstrucción. Los mandatarios de Costa Rica, Guatemala, Honduras se reunieron en el Aeropuerto Internacional de Salvador para evaluar el impacto de las lluvias en la región. En el último balance de daños, el Ministerio de Obras Públicas registra 66 calles dañadas, 1.233 deslizamientos de tierra, 8 puentes colapsados y 24 dañados, además de 328 viviendas destruidas y 1.209 dañadas. También se registraron 11 inundaciones. El gobierno salvadoreño iniciará esta semana una ofensiva diplomática en los Estados Unidos, a fin de lograr un TPS para todos los compatriotas que se encuentran sin el estatus de protección temporal. La iniciativa surge luego de los desastres dejados por la lluvia. El gobierno de los Estados Unidos donó varios equipos de alta tecnología para el tratamiento de armas y explosivos a la Policía Nacional Civil. También el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte, confirma que las lluvias han generado daños en 25 hoteles pequeños, pero lo más preocupante es la baja de asistencia de turistas en estos lugares. Las personas resultaron lesionadas al chocar un vehículo tipo sedán con un camión propiedad de la Fuerza Armada. El percance se registró a la altura del kilómetro 6,5 de la carretera hacia Comalapa. El 29 de octubre se realizará una jornada de oración en el Departamento de Santa Ama para sensibilizar a la población de la necesidad de poner la confianza en Dios para que pare la ola de homicidios en el país. El cuerpo del dictador Muammar Gaddafi fue enterrado en el desierto de Libia. Fue una ceremonia en secreto y al amanecer. Con esto, las autoridades buscan evitar que su tumba sea un lugar de peregrinación. También fueron enterrados su hijo y el que fuera su ministro de defensa. Nujacán Rina se ha fortalecido en el Mar Caribe y se convierte en un ciclón categoría 2, el cual tiene viento sostenido de 165 kilómetros por hora y rachas de hasta 200 kilómetros.